Te seguiré al infinito en la distancia Aunque la luz se quede tenida al caminar Provocaré a los hemisferios de mi alma Y tu sonrisa te irá un sueño al despertar Me detendrá a escuchar las madrugadas Aunque la luna quede un poco más allá del mar Repartiré los sueños de tu amor Y así descansaré al fin en tus brazos con un beso Desde sí embriagado ¿Cómo será la vida sin tus sueños hoy? Si me faltas tú ¿Cómo serán los besos que me brindaste hoy? Que no sé vivir sin ti Un día gris me subiré a tus espaldas Y olvidaremos todo aquello que perdí Te abrazaré entre suspiros y miradas Con tu sonrisa ya no tengo que decir Me detendrá a escuchar las madrugadas Aunque la vida sin ti Aunque la luna quede un poco más allá del mar Repartiré los sueños de tu amor Y así descansaré en tus brazos En tus brazos con un beso desde sí embriagado ¿Cómo será la vida sin tus sueños hoy? Si me faltas tú ¿Cómo serán los besos que me brindaste hoy? ¿Cómo serán los besos que me brindaste hoy? Gracias ¡Gracias!